Si los elementos del trauma se repiten una y otra vez, las hormonas del estrés que lo acompañan graban esos recuerdos aún más profundamente en la mente. Los eventos ordinarios del día a día se vuelven cada vez menos convincentes. No poder asimilar profundamente lo que sucede a nuestro alrededor hace que sea imposible sentirse completamente vivo. Se vuelve más difícil sentir las alegrías y las molestias de la vida ordinaria, más difícil concentrarse en las tareas a mano. No estar completamente vivos en el presente nos mantiene más firmemente aprisionados en el pasado. Ante el abuso y el abandono especialmente a manos de sus seres queridos, los niños necesitan suficiente distancia psicológica de lo que está sucediendo para evitar sentirse abrumados y sobrevivir psicológicamente intactos. Preservar un mínimo de autoestima, apego a la familia y esperanza para el futuro requiere que las víctimas se desconecten de lo que sucedió, duden o olviden su experiencia y repudien al niño, víctima malo, a quien le sucedió como no yo. Al mantener un sentido de sí mismos como buenos, desconectados de cómo han sido explotados, los niños abusados capitalizan la capacidad innata del cerebro humano para dividir o compartimentar. Ese buen niño puede ser precozmente maduro, dulce y servicial, perfeccionista, autocrítico o callado y tímido. Pero lo más importante, él o ella tiene una manera de ser aceptable, más seguro en un mundo inseguro. Dividir o fragmentar de esta manera es una estrategia de supervivencia ingeniosa y adaptativa, pero con un alto precio. Para asegurarse de que el niño, no yo, rechazado, se mantenga fuera del camino, es decir, fuera de la conciencia, se requiere que mucho después de que terminen los eventos traumáticos, los individuos deben continuar confiando en la disociación, la negación y o el odio hacia sí mismos, para hacer cumplir la desconexión. Al final han sobrevivido al fracaso de la seguridad, el abuso y la traición a costa de repudiar a sus seres más vulnerables y heridos. Conscientes de que su autopresentación y capacidad para funcionar es solo una parte de lo que realmente son, ahora se sienten fraudulentos, luchando por mantenerse alejados del lado malo e identificarse con el lado bueno. Tienen la sensación de fingir, pretender o ser lo que otros quieren que sean. Para algunos engendra resentimiento, para algunos vergüenza y dudas. Para ambos grupos, el legado del trauma permanece vivo en lugar de resuelto. A medida que los niños víctimas de abuso continúan creciendo a través de la latencia hasta la adolescencia y posteriormente la edad adulta, esta división del yo respalda otro aspecto importante para sobrevivir al trauma. Dominar las tareas normales de desarrollo, como aprender en la escuela, desarrollar relaciones con los compañeros, encontrar intereses en los que concentrarse e incluso disfrutar. La parte buena del niño es libre para desarrollarse normalmente, mientras que la otra parte del niño lleva la huella emocional y física del pasado, busca señales de peligro y se prepara para el próximo conjunto de amenazas y abandonos. Para complicar más la situación del individuo, es probable que ni el yo, yo, ni el yo, no yo, tengan recuerdos cronológicos bien desarrollados de los eventos traumáticos que podrían proporcionar un contexto para la autocomprensión, debido a la naturaleza de la memoria traumática. El legado vivo del pasado. Sin un registro cronológico claro de lo que sucedió, pero vulnerables a la activación no solicitada de sentimientos y recuerdos corporales relacionados con el trauma, las personas quedan con un legado de síntomas y reacciones sin contexto que los identifique como memoria. Los sobrevivientes del trauma luego se presentan en la terapia con descripciones de su ansiedad, depresión, vergüenza, baja autoestima, soledad y alienación, problemas de ira, impulsividad o mal comportamiento. Pueden estar preocupados por expectativas crónicas de peligro, miedo y temor, intrusivos, hipervigilancia, ojos en la nuca, vergüenza crónica y autodesprecio, la convicción de que lo peor está por suceder, desesperanza e impotencia, miedo de abandono, adormecimiento y desconexión de las emociones. O pueden acudir a terapia como último recurso porque están luchando una batalla perdida contra la adicción, impulsos de autolesión, trastornos alimentarios o un anhelo o incluso determinación de morir. A menudo pueden decirnos muy poco sobre lo que evocan estos impulsos autodestructivos que brindan un alivio rápido a corto plazo con un gran riesgo para su seguridad. Lo hago para castigarme a mí mismo, me odio a mí mismo, no lo hago, merezco vivir, soy repugnante, desearía estar muerto. A veces tienen dificultades para conectar estos patrones con el pasado, pero con mayor frecuencia prefieren no pensar en lo que sucedió entonces o minimizarlo. No fue tan malo, soy repugnante, desearía estar muerta. A veces tienen dificultades para conectar estos patrones con el pasado, pero con mayor frecuencia prefieren no pensar en lo que sucedió entonces o minimizarlo. No fue tan malo. En la historia temprana del tratamiento del trauma, los terapeutas se basaban en la cura del habla, la práctica más comúnmente aceptada en psicoterapia desde la época de Freud hasta la actualidad, para abordar la fuerte reactividad emocional de los clientes traumatizados, acoplada con su falta de claridad para los hechos traumáticos. En general se alentaba a los clientes a seguir recuperando los recuerdos de lo que sucedió hasta que establecieran una narración detallada de los eventos cronológicos. Pero cuando los terapeutas adoptaron este enfoque, en lugar de resolver el pasado traumático, los clientes se vieron inundados por una abrumadora reacción traumática. Hablar sobre los eventos del pasado conducía a un revivir más implícito. Sin darse cuenta, el terapeuta y el buen niño, ahora un cliente adulto, por fin estaban validando los eventos experimentados por el niño, no yo, repudiado. Mientras que al mismo tiempo activaban las partes relacionadas con el trauma y activaban sus acciones, recuerdos implícitos. Sintiéndose amenazados una vez más, los niños, no yo, pedían ayuda a gritos, aún sin ser escuchados. En la historia del campo del trauma los conceptos de disociación y escisión se han observado repetidamente como complicaciones del trauma, pero se han rechazado consistentemente como no yo, es decir, como no válidos o creíbles dentro de la corriente dominante. Una de las dificultades para lograr la aceptación de la existencia de la división disociativa y especialmente de los trastornos disociativos ha sido la ausencia de estudios que demuestren una base científica para síntomas tan dramáticos y difíciles de tratar. Las teorías de las partes tienden a ser metafóricas más que biológicas o basadas en el cerebro. En el mundo de los trastornos disociativos, la hipótesis explicativa ha estado históricamente relacionada con el estrés. Cuando los eventos son traumáticos, exceden la capacidad del cerebro para tolerarlos o procesarlos como un todo. Por lo tanto, deben dividirse o compartimentarse para que los recuerdos de eventos abrumadores sean compartidos por partes disociadas de la misma edad, cada una de las cuales lleva una parte de la memoria. En este modelo, cada parte se ve como un depósito de memoria representando la historia del cliente en un momento específico. En el tratamiento se alienta a las partes a descargar o revelar sus recuerdos para que el anfitrión pueda compartir su dolor y aceptar su pasado compartido. Solo entonces las partes podrían comenzar a fusionarse en un todo homogeneizado. Aunque esta hipótesis tiene sentido intuitivo para muchos médicos y clientes, carece de la validez científica necesaria para superar el escepticismo y el desconocimiento de la disociación por parte del mundo de la salud mental. Otra teoría es que la multiplicidad es normal, que todos los seres humanos tienen multiconciencia en lugar de uniconciencia. Un enfoque basado en la atención plena para comprender las partes basado en esta hipótesis es Internal Family Systems OIFS de Schubert, conocido por su tono compasivo y el cultivo de la conciencia consciente. Este método también depende de una teoría metafórica, está basada en defensas intrasíquicas. El niño no yo se denomina exiliado, oculto a la conciencia por la actividad de gerentes. Cuando las partes del gerente no ofrecen suficiente protección para mantener a los exiliados fuera de la conciencia, la actuación de otro grupo de partes, los bomberos, crea distracción y crisis. La curación ocurre en el momento en que se recuperan las partes exiliadas. Se puede sentir lo suficientemente seguro con el yo, el yo superior del cliente. Al nacer, se divide el hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Aunque los niños nacen con hemisferios izquierdo y derecho, el cerebro derecho es dominante durante la mayor parte de la infancia. El cerebro izquierdo se desarrolló más lento y tiene brotes de crecimiento alrededor de la edad del desarrollo del lenguaje y nuevamente en la adolescencia, pero el desarrollo del dominio del cerebro izquierdo solo se logra muy gradualmente en el transcurso de los primeros 18 años de vida. Además, el cuerpo calloso, la parte del cerebro que hace posible la comunicación entre el cerebro derecho y el izquierdo, también se desarrolla lentamente y solo se desarrolla por completo alrededor de los 12 años. Por lo tanto, en los primeros años de la infancia, la experiencia del cerebro derecho es relativamente independiente de la experiencia del cerebro izquierdo, prestandose a dividirse si surge la necesidad. Pero, para darle credibilidad a un tema tan controvertido como el de la disociación, los buenos modelos clínicos sin una base teórica no son suficientes. Hizo falta la revolución de la neurociencia para propiciar una explicación científica del concepto de división e incluso de la terminología de partes del yo. Se han necesitado años de investigación para desafiar las creencias negativas fijas sobre la disociación y los trastornos disociativos tan frecuentes en el campo. Una base biológica para comprender la compartimentación bajo estrés radica en las líneas de falla innatas del cerebro, el hecho de que sus funciones están vinculadas y gobernadas por diferentes regiones y estructuras diferenciadas dentro de cada región. Una línea de falla para dividir disponible incluso la conducta. Estos patrones de compartimentación pueden conceptualizarse como aprendizaje procedimental relacionado con el trauma. Es más seguro adaptarse utilizando un sistema de yos en lugar de convertirse en un yo totalmente integrado. La investigación del cerebro dividido de la década del 70 fue la primera investigación que mostró el grado en que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro funcionan de manera independiente y bastante diferente. La investigación del cerebro dividido se refiere al estudio de pacientes cuyos hemisferios derecho o izquierdo han sido separados por una lesión o cirugía o que han sufrido daños en el cuerpo calloso. Aunque estos pacientes demuestran que parece haber algún conocimiento compartido disponible para ambos hemisferios, sólo el hemisferio izquierdo usa el lenguaje para describir la experiencia y la información. Mientras que el hemisferio derecho es más visual, más capaz de reconocer las diferencias y similitudes entre los estímulos, pero carece de palabras para expresarlos, describirlo. El hemisferio derecho tiende a recordar episodica e implícitamente mientras que el izquierdo está especializado en la memoria autobiográfica y el conocimiento adquirido. Pero la capacidad del hemisferio izquierdo para codificar información verbalmente no implica que su recuerdo de los eventos sea más preciso. El hemisferio izquierdo tiene una tendencia a comprender la esencia de una situación, hacer una inferencia que encaje bien con el esquema general del evento y descartar cualquier cosa que no encaje. Esta elaboración tiene un efecto nocivo sobre la precisión, pero por lo general facilita el procesamiento de nueva información. El hemisferio derecho no hace esto, es totalmente veraz y solo identifica la información original. Es decir, el hemisferio derecho no olvida los aspectos no verbales de la experiencia y no los interpreta. Las emociones descubrieron estos investigadores que se experimentan en ambos lados del cerebro, pero solo pueden ser verbalizadas por el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho podría actuar sobre la emoción, pero no podría describirla con palabras. Y sin un intercambio de información a través del cuerpo calloso, los investigadores observaron que el hemisferio izquierdo podría no recordar las acciones y reacciones impulsadas por las emociones del hemisferio derecho. La investigación del apego también ha contribuido a la literatura que apoya el concepto de una tendencia innata a compartimentar bajo estrés. En estudios longitudinales del comportamiento de apego, los investigadores han demostrado que los niños con un estado de apego desorganizado a la edad de un año son significativamente más propensos a exhibir síntomas disociativos a los 19 años y o haber sido diagnosticados con trastorno límite de la personalidad o trastorno de identidad disociativo en la edad adulta. Cuando las figuras de apego son abusivas, la única fuente de seguridad y protección del niño se convierte simultáneamente en la fuente del peligro inmediato, dejando al niño atrapado entre dos conjuntos de instintos en conflicto. Por un lado están impulsados por el instinto de apego a buscar proximidad, comodidad y protección de las figuras de apego y por otro lado están impulsados por instintos de defensa animal igualmente fuertes para congelarse, pelear, huir o someterse o disociarse antes de acercarse demasiado al padre aterrador. Lioti plantea la hipótesis de que se necesita la decisión disociativa para manejar esta lucha irresoluble entre dos impulsos emocionales y físicos tan fuertes y dos modelos internos de trabajo muy diferentes. Biológicamente la figura de apego provoca automáticamente la respuesta de grito de ayuda o el impulso de búsqueda de proximidad, pero acercarse a adultos abusivos o amenazantes también provoca miedo y respuesta de lucha y huida. Signos de división interna. El cliente funciona muy bien en el trabajo cuando es estimulado por desencadenantes positivos, asignaciones de trabajo, colaboración con compañeros, responsabilidades, mientras retrocede en el hogar o en las relaciones personales debido a los desencadenantes traumáticos asociados con esos entornos. O el cliente puede reportar temores alternos de abandono seguidos de alejar a aquellos que intentan acercarse o una tendencia a idealizar inicialmente a los demás seguidos de desilusión e ira cuando le fallan al cliente de alguna manera. Los miedos al abandono representan comunicaciones de la parte de apego o grito de ayuda, ya que la cercanía con los demás exacerba la ansiedad de separación de esta parte. El alejamiento es la respuesta de una parte de lucha activada por el riesgo de vulnerabilidad o herida. La división a menudo se manifiesta en un compartimiento paradójico. Los temores a los desencadenantes pueden ser intensos, mientras que el cliente carece de miedos apropiados para amenazas reales. El cliente planea unas vacaciones familiares para el verano siguiente, mientras al mismo tiempo reflexiona sobre su determinación de suicidarse. O se describe a sí mismo como iluminado, amable y razonable, mientras que la familia y los amigos describen al cliente como típicamente enojado, arrogante y exigente. El cliente informa una serie de tratamientos previos que resultaron en poco progreso o claridad, o describe esos tratamientos como rocosos y tumultuosos, o que terminaron de una manera inusualmente dramática. El terapeuto o los terapeutas anteriores informan que se sienten sobre mi cabeza, inadecuados para lo que él o ella necesitan, no tienen las habilidades, mientras que el cliente informa temer el abandono del terapeuta más que la inadecuación terapéutica. Síntomas somáticos. La sensibilidad al dolor inusual o la tolerancia al dolor inusualmente alta, los dolores de cabeza relacionados con el estrés, el parpadeo o la caída de los ojos, los síntomas narcolépticos, incluso los síntomas físicos sin una causa médica diagnosticable, pueden estar relacionados con un trauma o ser un síntoma de actividad disociativa. Uno de los indicadores más comunes de disociación estructural es la falta de respuesta o atípica a los medicamentos psicofarmacológicos. En estos casos las partes se comunican somáticamente, el parpadeo o la caída de los párpados a menudo indican un cambio disociativo. Un hombre izquierdo colapsado y un hombro derecho tenso y levantado pueden ser evidencia de una parte sumisa en el lado no dominante del cuerpo y una parte lista para pelear conectada con el lado dominante del cuerpo físicamente más fuerte. A veces el lenguaje corporal del cliente parece más típico de un niño pequeño que de un adulto de su edad cronológica. Puede parecer tímido, colapsado, temeroso, incapaz de tolerar que lo vean o incapaz de hacer contacto visual. El mensaje podría ser, tengo miedo, no me lastimes, o por favor, fíjate en mí, por favor, dale gusto, o por favor, no me dejes. El estilo verbal y cognitivo también puede revelar la presencia de partes más jóvenes del yo, pensamiento concreto o en blanco y negro. Palabras o estilo de expresión más típicos de un niño que de un adulto. Los niños usan oraciones más cortas, expresan temas relacionados con la separación, el cuidado y la justicia, y es más probable que se sientan empáticamente fracasados cuando no se los entiende bien. Patrones de indecisión o autosabotaje. A menudo malinterpretado como ambivalencia, la incapacidad de un cliente para tomar pequeñas decisiones cotidianas o los problemas para llevar a cabo sus intenciones expresadas, pueden reflejar conflictos entre partes con objetivos opuestos. A menudo este fenómeno se manifiesta en cambios frecuentes de trabajo, carrera o relación, o una historia de éxito en la vida que alterna con autosabotaje o fracaso inexplicable. Un alto funcionamiento que alterna con descompensación. El trabajo duro se deshace repentinamente por acciones autodestructivas. Pueden estar involucradas decisiones de vida muy cruciales. Pero a menudo este patrón aparece en las dificultades de la vida diaria, como la incapacidad de elegir qué ponerse por la mañana, qué comer para el desayuno o si concertar una cita con un amigo para el almuerzo. Síntomas de la memoria. Si bien las lagunas en la memoria y la pérdida de tiempo son síntomas cardinales de los trastornos disociativos, los problemas de memoria más sutiles pueden ser indicativos de una disociación estructural. Por ejemplo, todos los siguientes problemas de memoria son manifestaciones comunes de la actividad de las piezas, dificultad para recordar cómo se pasó el tiempo en un día, dificultad para recordar conversaciones o el enfoque de las sesiones de terapia, apagones, perderse mientras conduce a un lugar familiar, cómo volver a casa del trabajo, olvidarse habilidades bien aprendidas como conducir o participar en comportamientos que uno no recuerda. En el momento en que el sobreviviente del trauma aparece en la puerta del terapeuta, los efectos neurobiológicos y psicológicos de un sistema nervioso autónomo desregulado, patrones de apego desorganizados y partes estructuralmente disociadas se habrán convertido en un conjunto de respuestas habituales bien arraigadas y familiares. Él o ella será impulsado inconscientemente por el aprendizaje procedimental implícito postraumático activado por desencadenantes relacionados con el trauma. Los síntomas y las reacciones desencadenadas ahora serán tan familiares y automáticos que subjetivamente se sentirán como tal como soy, aunque aparentemente sin relación con el pasado, estos, solo soy yo. El trauma a menudo deja su legado en formas que no se ajustan a los moldes tradicionales de diagnóstico o tratamiento. En lugar de encontrar alivio, al revelar sus secretos, los clientes se sienten avergonzados, desconfiados o expuestos. En lugar de sentirse mejor, experimentan dificultad para recordar o generalizar su nuevo aprendizaje fuera de la terapia y regresan como Winnie Pooh al mismo lugar una y otra vez, o no hay un ella o un él con quien el terapeuta pueda trabajar. El cliente agitado y enojado de la semana pasada a menudo es reemplazado por alguien que está deprimido, cerrado, incapaz de decir más que unas pocas palabras oscuras. Luego la próxima semana los planes para el futuro son objeto de discusión, en lugar de desesperación y suicidio. Cuando mencionamos la revelación de abuso sexual de la semana pasada, el cliente se sorprende. La revelación ha sido olvidada como si no hubiera ocurrido. Mientras que la semana pasada la terapia era el único lugar seguro del cliente, hoy se siente inseguro y amenazante. Pero aún la determinación de cambiar ha dado paso al miedo al cambio. No solo el terapeuta está confundido por esos estados mentales cambiantes, también lo está el cliente. En el contexto de la amenaza a la vida, la supervivencia es una necesidad. Ser capaz de presenciar conscientemente la experiencia, preservar un sentido del tiempo, lugar e identidad y codificar claramente un recuerdo de lo que sucedió. Cuadro por cuadro es un lujo innecesario cuando los seres humanos están en peligro inmediato. Ante una amenaza potencial el cerebro y el cuerpo movilizan instintivamente la respuesta de estrés de emergencia, preparando al individuo para actuar, huir, pelear, agacharse y esconderse. A medida que el sistema sensorial percibe las señales de peligro, se pone en marcha una reacción en cadena de eventos neuroquímicos. La amígdala, una estructura que sirve como detector de humo y alarma de incendio del cerebro, comienza a disparar más rápidamente activando otra estructura del sistema límbico, el hipotálamo, para iniciar una liberación de adrenalina para encender el sistema nervioso simpático. A medida que la liberación de adrenalina acelera el ritmo cardíaco y la respiración para aumentar el flujo de oxígeno al tejido muscular, el cuerpo se prepara para participar en los impulsos de lucha y huida. El individuo se siente reforzado y fuerte, los hechos se desarrollan a cámara lenta, una calma helada reemplaza el miedo, los ojos se estrechan y el cuerpo se prepara para la acción, apretando los puños, ejercitando los músculos de las piernas, los bíceps y los hombros. A medida que se desarrollan las respuestas de lucha y huida, la liberación de otro neuroquímico, el cortisol comienza a activar la actividad recíproca en el sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático es mejor conocido por su papel en la recuperación, el descanso y los estados de calma y a menudo se lo denomina sistema de conservación de energía, en contraste con el sistema simpático gastador de energía. A medida que el cuerpo se moviliza para la lucha y la huida, el sistema parasimpático lo prepara para congelarse, como un ciervo a la luz de los faros, para evitar la exposición o para someterse o fingir la muerte. Si el individuo está atrapado sin salida, no hay manera de defender. El sistema parasimpático también ayuda al cuerpo a recuperarse del gasto masivo de energía involucrado en pelear y huir, facilitando sentimientos de agotamiento. Agotamiento que dice, solo necesito dormir o adormecimiento. En ambientes traumatogénicos, donde la amenaza del peligro está siempre presente, tanto los niños como los adultos se adaptan mejor cuando sus cuerpos están acondicionados para mantenerse preparados para el peligro potencial. Estos patrones automáticos de respuesta pueden estar activados simpáticamente, sesgados hacia la hipervigilancia, alta excitación, disposición para actuar, impulsividad, o dominantes parasimpáticamente, sin energía, exhaustos, lentos, entumecidos, desconectados, desesperanzados e indefensos. Para los niños o víctimas de violencia doméstica, que soportan día tras día condiciones de amenaza, o para quienes ser vistos y no escuchados es la adaptación más segura, es común ver patrones parasimpáticos de pasividad, pensamiento lento y depresión, o vergüenza, que dominan el estado de ánimo del individuo. En clientes simpáticamente dominantes, es más típico ver hiperactividad y reactividad. Sus cuerpos han tenido que estar en alerta máxima, listos para la acción, o estar desconectados, entumecidos, pasivos y capaces de soportar lo que venga. Cuando se activan, más tarde en la infancia o en la edad adulta, sus sistemas nerviosos ya están condicionados para activar las mismas respuestas automáticas y defensas animales, que les sirvieron mejor cuando eran niños. Como enfatizan Gripsey y Stevens, es probable que una actividad que previamente ha sido adaptativa, se repita porque el cerebro funciona de forma automática, pero probabilística, para producir ese mismo comportamiento en circunstancias similares. El instinto del cuerpo de prepararse para la próxima amenaza, al mismo tiempo que asegura la supervivencia, es inconsistente con la oportunidad de recuperarse de lo que acaba de suceder, tener la sensación de que se acabó, o restablecer el sistema nervioso a un estado de calma y descanso. Debido a que la supervivencia depende de los altibajos simpáticos y los bajos parasimpáticos para impulsar las respuestas de defensa de los animales, los sistemas nerviosos de estos clientes han sido condicionados para desregularse bajo estrés. Las partes conectadas a la excitación simpática, las partes de lucha y huida, la parte de unión y la parte de congelación, y las que están conectadas a la excitación parasimpática, sumisión, la continuación de la vida normal, están preparadas para la activación, a medida que el sistema nervioso responde a los desencadenantes. Bajo condiciones traumáticas, los individuos no logran desarrollar o pierden la capacidad de una ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia se refiere al ancho de banda o capacidad del individuo para tolerar emociones intensas en el extremo simpático y sentimientos de aburrimiento, entumecimiento o bajo en el extremo parasimpático. Debido a que la mayoría de las condiciones amenazantes para los niños traumatizados son recurrentes o duraderas, generalmente hay muy pocas oportunidades para desarrollar una ventana de tolerancia. No es difícil para las personas traumatizadas volver a experimentar el pasado, explícita o implícitamente. Lo que es más desafiante es cómo estar aquí ahora, cuando el cuerpo de uno está comunicando peligro, peligro, alerta roja. Ahora sabemos que, por importante que sea reconocer el pasado, es aún más crucial para las personas traumatizadas mantenerse conectadas con el presente. En este momento puedo sentir mis pies, puedo ver dónde estoy. Esto es solo un momento, pasará. El pasado no tiene que ser negado o evitado, simplemente es reconocer el pasado sin explorarlo o observar el pasado entrometiéndose. En lugar de recordar lo que sucedió, que alguna vez se pensó que era el objetivo del tratamiento del trauma, ahora sabemos que la resolución del pasado requiere transformar las memorias. Como escribió Bessel van der Kolk, hace más de 20 años, el objetivo del tratamiento es encontrar una manera en la que las personas puedan reconocer la realidad de lo que sucedió, sin tener que volver a experimentar el trauma nuevamente. Para que esto ocurra, no basta con descubrir los recuerdos, es necesario modificarlos y transformarlos, es decir, colocarlos en su contexto adecuado y reconstruirlos a narrativas neutras o significativas. Así, en terapia la memoria se convierte paradójicamente en un acto de creación más que en el registro estático de eventos. La transformación o reconstrucción de la memoria traumática ocurre cuando la relación del individuo con los recuerdos tanto implícitos como explícitos cambia, a medida que se expande la tolerancia a los estados desencadenados o desregulados para que él o ella pueda estar aquí y ahora, vivir más plenamente en el mundo presente y reorganizar lentamente los elementos implícitos no procesados en una nueva narrativa que, como dice Donald Magebaum, cuenta una historia de sanación.